Música Antes de iniciar con el siguiente video te invito a que te pases por mi página web SomaGamer.xyz Donde podrás encontrar noticias, mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes Te espero por acá, SomaGamer.xyz Y hola que tal amigos de Youtube, nuevamente por acá les saluda su amigo SomaGamer Así es, les envío un saludo por acá desde Guatemala para todo el mundo Para que estén 100% por acá prendidos en el canal de SomaGamer Por supuesto, el día de hoy te traigo dos noticias super estupendas La primera yo sé que te va a super agradar Y la segunda prácticamente sería de lo que es el nuevo look de diamante royal Así es mis amigos, de que ya se viene el nuevo look de diamante royal Pero antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y que revientes este video de likes Por supuesto, revienta de likes este video Así mismo, pásate por ahí por mi página Dicho esto, nos vamos a lo siguiente Te cuento que el día de hoy hubo una mini actualización en la mañana Y te la muestro Así es mi amigo Somero Y te muestro por acá en pantalla lo que es la mini actualización Pesaba más o menos 4.76 megas el día de hoy Y así es mi amigo Somero Pesaba 4.76 megas Y correspondía a lo siguiente Escucharás la nueva canción de Vámonos, vámonos rápidamente a escucharla Chegó a hora, solta o som Chegó a hora, solta o som Comenta, comenta Épica la canción Comenta, por favor, comenta ya Vamos rápidamente a lo que es la segunda noticia Y se trata de la nueva loop de Diamante Royal Nos vamos por acá rápidamente Pero pues sí, como tenemos por acá en pantalla Llega lo que es la nueva Vengadora de Justicia A través de lo que es la nueva loop de Diamante Royal Nueva loop de Diamante Royal Así es mis amigos Y recuerden que esto estaría llegando Para lo que es el día lunes Así es mis amigos Que sería Señorita Castigo Se llama por acá en nuestra región De esta manera estaría llegando Yo ya quiero ver lo que es la skin masculina Porque me parece que si está así La skin femenina va a estar bastante épica La skin masculina Así es de que si tiene diamantes por ahí De Diamante Royal Espérate un poquito más Y si te gustan los personajes masculinos Obviamente Revienta de likes este video Bueno pues mis amigos Se despide de ustedes Su atento servidor Soma Gamer Nos estaríamos viendo en un próximo video Que la paz de Dios Esté súper con ustedes Y que estén siempre bien Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!